Grande gozo hay en mi alma hoy Pues Jesús conmigo está Y su paz que ya no tanto estoy Por siempre durará Grande gozo, cuán hermoso Paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo La suplente más grande gozo Fiento en mí Él nos ha dado el gozo Y la paz Aleluya, Señor Paz divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas rotas ya están Jesús te liberó Grande gozo, cuán hermoso Paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo La suplente más grande gozo Fiento en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!